¿Quién nos ha enamorado en el 20 de enero? Diga a quién por favor ¿A quién nos han raptado a escondidas en el 20 de enero? Yo no por si acaso, a mí nadie me ha llevado a escondidas el 20 de enero, yo no sé, por aquí Por aquí de repente mi chuto, por aquí Esta canción se llama así, Amor de Huatrila Parece Huatrila que está por ahí Menoseles Villersín Pecioso Llora ¡Dice! 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 ¡Dice!